¡Suscríbete al canal! Me encantan los juegos de deckbuilding Y me di de lleno con este juego, Ratropolis Y no sé, me llamó mucho la atención, se ve muy divertido Somos como una especie de asentamiento de ratitas Y tenemos que defendernos de las ratas malas Es una mezcla entre Slay the Spire con Kingdom Rush O sea, es muy divertido, es muy divertido Las partidas son muy rápidas, el juego es muy difícil Y sobre todo, todavía no entiendo cómo funcionan del todo ciertas cosas El juego está en inglés, desgraciadamente, aún no está traducido Tiene un montón de idiomas Tiene un montón de idiomas, pero no tiene el español, por favor Y... pues eso, que está muy divertido Tienes desbloqueables He estado jugando con el líder mercante Tienes varios personajes, ¿vale? Cada uno tiene sus cosillas Porque tienes una habilidad especial Que puedes spamear cada cierto tiempo Que... vale, tienes una habilidad pasiva, ¿vale? Cada persona tiene una habilidad pasiva Y luego tienes una activa La pasiva del mercader es que tienes un 25% de descuento cuando compras cartas del mercader El mercader es una ratita que viene con un carro mato Y te vende cartas, ¿vale? Y luego la habilidad activa Digamos, la R, la ultimate del personaje Es que... se llama trato ¿Vale? Descartas una carta Y por cada carta descartada Ganas un porcentaje de tu oro total Porque tú vas acumulando oro A lo largo de la partida Vas acumulando, acumulando, acumulando Tienes cartas para ganar más oro Con el oro compras tropas Compras edificios, etcétera Y por cada carta que descartes Cuando activas la ultimate Ganas 10% de tu oro total Si tienes 100 de oro acumulado Pues ganarás 10, ¿sabes? Este es el mercante Este es el que he estado jugando yo bastante He desbloqueado al líder general Y al líder de los constructores No los he probado ninguno de los dos Quiero mostraros primero a este, ¿vale? Así que no voy a leer nada de esto Voy a probar al líder mercante de nuevo Para que lo veáis vosotros Voy a poner al azar Tienes la costa, el bosque, el desierto Me imagino que cada una de sus zonas tiene Tiene particularidades Aunque no lo pone mucho No sé, no lo pone, ¿no? Bueno, se da igual Va a jugar random Dificultad Puedes ponerlo en fácil, normal y difícil En normal el juego ya es difícil, ¿vale? Va por oleadas Esto va por oleadas Es como el Kingdom Rush En ese aspecto La primera oleada es fácil La segunda, tercera, cuarta Así Cada, creo que Cada seis oleadas Creo que viene un élite Y cada, y cada vez que vences una oleada Te deja un cofre En el cofre puede haber cartas Puede haber dinero Eh, cartas legendarias Cosas así Yo voy a jugar en normal En fácil es que las Wave Las oleadas vienen Cada vez más tiempo O sea, tienen más tiempo Entre oleada y oleada Perdón Los enemigos tienen 20% menos de vida Y las ratas infectadas No llegan a tu ciudad ¿Vale? Esto es lo que me hizo perder La ruta anterior Las ratas infectadas No sé por qué ocurren Las ratas infectadas No sé Porque yo estaba defendiendo una oleada La defendí Pero de repente en mi ciudad Había unas ratas infectadas Y no sabía cómo matarlas Y perdí Luego está normal Y difícil Aparecen obstáculos En el territorio Los enemigos tienen más vida Y las oleadas Vienen más rápido Voy a poner el tutorial Para que entendáis Ciertas cosas Y vamos allá Es muy gracioso ¿Vale? Un juego muy cookie Ya os digo Un juego bastante cookie Este es nuestro asentamiento ¿Vale? Y hay que construir alrededor de él Buenos días No sé cuánto Para usar las cartas Necesitas oro Que aparece aquí arriba Y cada equis tiempo Vas ganando Impuestos ¿Vale? Los impuestos Te van dando oro Y los puedes aumentar Con cartas Con Con asentamientos Las cartas verdes Te dan oro Esta por ejemplo La carta del queso Te da 30 de oro Por cada otra carta de queso Que tengas en tu mano Por lo cual Cuando robas cartas Tienes que tener en cuenta Dos cosas Hay una carta Que te da oro Por cada carta en tu mano Y luego tienes La carta del queso Que la juegas Por cada otra Que tengas en tu mano ¿Vale? Me ha dado 90 Porque tenía 3 cartas de queso Mira aquí te marcan la wave Viene por la derecha Hay que poner guardias Los guardias te consumen oro Y te consumen Eh... Población La población es esta Aquí arriba ¿Vale? 5 de 5 Y la población la aumentas Con casas Vale Los guardias los pones En las empalizadas Se pones un guardia Y mira ya tengo uno Puedes mover los guardias Con esta flechita ¿Vale? Con esta flechita Puedes mandar Los guardias que tienes aquí Los mandas a la otra empalizada Las cartas marrones Son de edificios ¿Vale? La casa por ejemplo Me cuesta 50 de oro Y me cuesta 1 Esto de 1 Es una... Un espacio ¿Vale? En tu... En tu... Joder En tu asentamiento ¿Ves? Te cuesta 1 de espacio Yo voy a ponerlo No lo pongáis tan cerca De las empalizadas Porque hay enemigos Que atacan a distancia Y rompen los edificios Que están por aquí Así que vamos a ponerlo mejor Yo que sé Pegado al asentamiento ¿Sabes? Al construir la casa Te aumenta El máximo de población Para poder expandir Tu territorio Porque se puede expandir Hacia ambos lados Tienes que construir Empalizadas En estos troncos ¿Vale? Y luego Para volver a robar cartas Tienes que darle aquí Puedes hacer un redraw De nuevo Gastando oro Si no te gusta Lo que te viene O puedes esperar Simplemente a que se recargue ¿Vale? Y aquí tienes la ultimate Es lo que decía Si tú usas la ultimate ahora Descarta todo tu mano Y te da un 10% Por cada una del total que tengas Esto es que te puedes mover A la derecha y a la izquierda Perfecto Vienen enemigos por la derecha Pues vamos a poner más milicia Este El Perdón un momento ¿Puedo pausar? Vale, puedo pausar El gather Lo que hace es Te da ¿Cuánto era? Te daba oro Te daba oro Y si la descartas Con alguna carta Te permite robar Dame oro de gratis Este es el potter El que os dije antes ¿Vale? El Te da 10 de oro Por cada otra carta en tu mano Este conviene jugarla antes De todas las demás Y esta es un Es una carta como de habilidad ¿Veis? Pone labor Trabajo Utilizas a dos A dos De Dos ratitas De población Para ponerlas a trabajar Y después de 50 segundos Ganas 60 de oro ¿Ves? Te pone aquí Y el queso pues He perdido dinero Porque cuesta 40 Y me da 30 por cada carta de queso Como solo tenía una Pues he perdido dinero Ahora ya está Cuando matas una oleada Te dejan un cofrecito Y en el cofrecito hay oro Puedes conseguir más cartas O una carta O un edificio Voy a llevarme una casita Vamos a ser radio Para poder robar Creo que no se le recupera la vida A tus Estos, eh Vamos a poner una casa más Vamos a poner más guardias Cartas de queso Y más dinero Aquí está el mercader, ¿vale? El mercader Como nuestro personaje Recordad que tiene un 25% de descuento Porque somos el líder mercante Puedes comprarle hasta 8 cartas Esta es una carta Me imagino que al azar Puede ser de cualquier rareza Te lo pone aquí En el este Y las que me das Son todas comunes Si no me equivoco Bueno, esta es más o menos rara El muro defensivo El muro defensivo Son las empalizadas, ¿vale? Me la voy a comprar Permanentemente incrementa El coste del redraw En 10 Ah, esto es una putada Vale, robar Porque te permite robar dos cartas Pero te aumenta el coste del redraw De esto de aquí En 10 No es mal O sea, no está nada mal Porque normalmente No haces redraw pagando Yo siempre espero ¿Ves? Espero un poco De hecho, la puedo comprar Y voy a poner más milicia aquí Ah, no, tengo oro No tengo oro Espera un momento Eh, Potter Voy a esperar a ganar taxes ¿Vale? Para poder pagar esto Este va el mercader Vale, ganó algo de oro Vamos a poner más trabajos Y un poco más de milicia Ah, esos enemigos son fáciles Cofrecito Obtener una carta O eliminar una carta Del mazo Eh, vamos a tener una carta A ver que me das Land tax Impuestos de Del territorio, ¿no? Más 5 de oro Por cada unidad Pero por cada Edificio que tengas En la ciudad Marcha Por los siguientes 15 segundos 100% de velocidad de movimiento En las unidades de milicia Nah Venga, los impuestos Dámela Podríamos poner aquí esto Muro defensivo Vale, y hay que empezar A poner unidades por allí Así que voy a coger Oh, hay eventos también ¿Vale? Cada aquí soleada Te sale un evento Ah, me apresa leerlo El advisor No sé qué era, tío Dos cartas de cash ¿Qué era el advisor? Madame Dos level Espera un momento Voy a mandar mis unidades A la izquierda Porque aún no tengo aquí A ver, milicia Más impuestos ¿Esto qué es? Advisors ¡Ah, consejeros! Más 2 de probabilidad De encontrar consejeros Un momento Revisa a los consejeros Que has contratado Los consejeros proveen De efectos beneficiosos Para la ciudad ¡Ah, como las reliquias! Esto no lo había yo conseguido Esto no lo había visto yo En mis partidas anteriores Los consejeros Más 2 de probabilidades De consejeros De mayor nivel ¡Uh! Pues hay que ir a por consejeros ¿Eh? Estos son los que atacan A distancia Están OP Están bastante OP Pero vamos a defender esto Hijos Bueno, va a ser redraw Vamos a poner más guardias Por aquí El poter El queso Y de esto Para ganar oro Hay torres Puedes poner torretas ¿Eh? Matadle Por dios Vale, hay que ir a la derecha ¿Eh? Hay que defender eso Mmm... Dame oro Tengo que defender aquí ¿Eh? Guardias Me han matado el pequeñín Me van a entrar y me van a reventar Tío Me rompen la empalizada ¿Eh? A ver El poter Vale, vale Han llegado, han llegado Han llegado Uf, bastante tarde Me rompen la empalizada Uf Vale, solo puedo repararle Cuando no haya Solo puedo reparar Las empalizadas Cuando no haya Enemigos ¿Vale? No me da Tiene más rango Del que me pueda Remover una carta 100 de oro Más uno Del líder level El líder level es este Vale, ultimate Perder la mitad de tu oro Pues sí Hostia, es lo que viene por ahí, hermano Pero vas a ver, gente Vale, aquí hay como Estos como son mini eventos Van llegando ¿Qué es esto? El slum card Más uno de población Menos uno de impuestos Consigue otra carta de slum Cuando la uses No, gracias Defended por Dios Buah, me quedo sin unidades Guardas Potter Vale, vamos a quitar esto No me quedan milicias Creo, eh A ver, unidades Milicia Este Después de cuatro impactos Bloquea el siguiente daño Venga Dame unidades, por favor No puedo robar Puf, lo que me viene por ahí Nada, creo que perdemos, eh Chavales Todos a la derecha Todos a defender A defender, cabrones Míralo, el de la capita Está fuerte, eh El de la capa Está bastante OP Este es el de élite ¿Veis la... El marco? Es un bicho de élite Nada, tío Voy a perder Ole, A7 Viene muy rápido ¿Lo he puesto en difícil? Nada, perdimos ya, eh Es que es muy difícil Te digo, el juego es muy difícil Nada, perdimos Es muy difícil Es muy, muy difícil El juego, tíos Va, no importa Venga Otra run Voy a quitar el tutorial Nightmare Mode Este es un modo Donde los personajes Donde los jugadores Pueden jugar más allá Del level 30 Enemigos muy fuertes Y eventos desastrosos ¿No? Para aquellos que adoran El dolor Voy a ponerlo en fácil Voy a ponerlo en fácil ¿Vale? Para poder avanzar un poco más Es que es difícil Es que incluso en normal Es súper difícil También hay que ser muy ágil Y muy rápido Ciclando cartas Y demás Vale Vamos a poner una casita primero Vamos a poner guardias Bueno, esto Joder, me quedo sin oro, tío Dando impuestas, anda Por favor Gracias Voy a darle esto Impuestos Rápido Creo que cada 5 segundos Te dan impuestos Sí, cada 5 segundos Vale, gracias Los guardias No sé dónde ponerlos aún Porque no sé por dónde va a venir La primera oleada Vamos a esperar un poco El cementerio de cartas Las cartas que te ganan por robar ¿Vale? Puedes mejorar las cartas Por cierto Subirlas de nivel también Y conseguir cartas legendarias Que son bastante OP Hay unidades que son tochísimas Vale, por ahí vienen Más milicia El potter Tengo que jugar el potter primero Voy a poner a este Para que me dé oro Y listo Bueno, voy a aclarar esa carta Con la ultimate Voy a poner más guardias aquí Tío, nunca juego el potter primero Es que tengo que jugar el potter primero Soy medio bobo Vale, buena Voy a darme una carta de cartas Una carta de cartas Buena, geria Vale, voy a empezar a poner unidades Aquí a la derecha también La labor No voy a llamarla Voy a esperar ¿Qué me vendes? ¡Eh! Reparador Recuperar el 20% de la vida De un muro No estará mal Milicia Emboscada 40 de daño Al objetivo ¡Uh! Pues hace 40 daño Un objetivo Así Cartas de habilidad Me imagino que se gastarán Supongo, ¿no? Bandido Obtén oro O sea, tanto oro Como daño haga la unidad Me la va a llevar, ¿eh? Estación de fuego Bombero, supongo Vale Reduce el tiempo De reparación de los muros Vale, redraw Potter primero Carta de queso Voy a poner un bandido aquí Y esto Creo que si les llamas rápido Ah, mira, te dan dinero Si les llamas rápido Como en el Kingdom Rush Vale Hay que hacer redraw rápido, ¿eh? Y utilizarlo ultimate siempre que se pueda Vale Vale, bandido Me faltan casas, ¿eh? Me faltan casas Ni tomas casas Míralos, bandido Míralos Ah, puedo hacer zoom Ay, puedes alejarlo más Esto me gusta Me gusta Vale, gutter Guardias No me da para esto Queso Vale, perfecto Esto no sé muy bien qué es A ver, esto Lo de la daga Me imagino que es un bandido Dos a melee Y dos a distancia, ¿no? Tres a distancia Y dos bandidos Entiendo que es así Joder, lo que roban, ¿no? Vale Bastante fácil Un evento Un asentamiento colapsado Tu... ¿Cómo? Bloqueado Tu asentamiento debe tener menos 10 waves O sea, debe haber aguantado menos 10 waves Oh, qué pena Porque me dan eso cuando solo tengo tan pocas Aumentar el nivel del líder Perfecto Descartas dos Ahora Toma Tengo muchísimo oro ahora, ¿eh? Vale, vamos a poner... Necesito que venga el... Necesito que venga el mercader, gente Necesito el mercader cuanto antes Voy a poner otro bandido aquí Carta de queso Y no me quedan de estos, tío A medida que se te vayan muriendo las unidades Se te va recuperando esto O lo puedes aumentar con las casas, claro Bueno, yo mientras tanto voy sacando oro, ¿vale? Si se me mueren unidades aquí, las voy a poner Buah, estoy full of it, chaval Buena Cry of Widows Alguien ha muerto, supongo Tiene mis condolencias Remover una carta Ritos, no sé cuánto Me dan 100 de oro Ah, impuestos por enterrarlos Un punto de liderazgo Perder la mitad de mi oro Tengo muchísimo oro Pero total No lo estoy usando tanto, así que Voy a aumentarlo Dame una carta nueva, por favor Milicia no la quiero Más 10 de bounty Es 10 de 10 de impuestos No, 10 de recompensas Cuando matas a un enemigo, supongo Descartas una carta al azar 20 segundos después 80 de oro Dame el conejito Vale, carta de queso Ah, vale Necesito ¡Eh, mercader! Gracias Casas, 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 casas Cada 120 segundos 100 de oro ¡Uh, me va a llevar la granja, eh! Expedición Después de 90 segundos Obtienes una carta de misión Pero ni todo es población Ni todo es población A ver, me voy a llevar los muros defensivos Para aumentar mi territorio La granja Me he llevado una al azar No sé cuál es, pero bueno Vale, muros defensivos Para ampliar esto Por los siguientes 15 segundos Multiplica el bounty dos veces ¡Eh! Un consejero Un consejero Vale A la derecha, chavales Vamos a poner la granja por aquí Carta del queso ¿Por dónde vienen los enemigos? Por la derecha nada más, ¿no? Vale, espérate Cuando empiecen a matar Ahora Me dan el doble de oro Jeje Por la derecha no viene nadie Vale, me ha matado unidades ahí, eh Bandido Necesito casas Necesito casas, eh Ay, perdón Aumentar el liderazgo Casas Gracias Lo del liderazgo hubiera estado bien Pero necesito casas, tío Vale, más casas por aquí El potter Grande esa casita Hombre, el milicia aquí Y más guardias aquí, ¿vale? Esto no me da Ah, sí, sí me da Madre mía Cuántas cartas de queso Oleada 6 Ey, ¿qué me da este? Menos 50% de coste de reparar Ah, menos 50% del tiempo Para reparar cosas Mola Voy a poner bounty Para ganar más dinero Hostia, ¿qué es esa cosa? Un cofre tocho Ah, era un elite Es lo que os dije Era un elite Expansiona el territorio Obtén dos cartas de cartas Y un muro defensivo Carta legendaria No, vamos a expandir esto Vamos a expandir esto, ¿eh? Vale, quítame eso Esto Vamos a ganar ese dinero Mercader, ¿dónde estás? Mercader Dito el mercader ¿Tengo bandidos aquí? Tengo uno Pon otro Guardas aquí Tengo muy pocas unidades ahí, ¿no? Las cartas de edificio Se consumen, ¿vale? Las uses Y desaparecen Se consumen Vale, tenemos un muro defensivo Vamos a expandir más el territorio Otra casita Dos para la derecha Y hay que defender esto, ¿eh? Ojo, dinerito Eh, necesito arqueros Tengo solo uno ¿Cuáles son los arqueros? Los guardias no son O sí ¿Son los guardias? Ah, sí Ataca a los enemigos desde detrás del muro Hostias, me los han reventado Guau, me los han reventado Tío Me los han reventado a todos, ¿eh? Ah, que saltan las cosas estas Pero bueno, tío Que se Pero moveos, por favor Moveos Ah, ya perdí Te lo juro que Este juego es muy difícil Son muy débiles mis unidades, ¿no? Me ha quedado vuelvo a intentar Estoy a punto de subir de nivel de esto No sé lo que es Tú me pareces excesivamente complicado No es broma, ¿eh? Me parece terriblemente difícil Va, último intento Vale El potter Lo primero El queso Y una casita Vale Más milicia Entra la carta del queso ahora A trabajar, venga Mientras llegan enemigos Eso era primero el potter Pam, 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 pam Ah, que ahora vienen por la izquierda Madre que me parió Vale, milicia Guardas El potter lo vuelvo a usar tarde Como siempre Puedo ser gancias Ah, la defender Venga La milicia se pone delante del muro Buena equipo Buena, buena, buena Eso es Aumentar el líder Es que no me vale mucho Aumentarlo ahora La verdad Tengo una muy buena economía ahora, ¿eh? Dos, dos, uno, uno Viene el mercader Vale, potter Guarda Queso La granja no me interesa ahora Más veinte de oro Por cada carta En tu En pila de robo Joder Los impuestos Mercado de queso Cada ciento veinte segundos Consigues tres quesos Tienes cartas de queso Que se gastan Las usas se gastan En restaurante Más treinta de oro Cada vez que utilizas Una carta de labor Muros defensivos Me va a llevar Dame esto A ver cómo es A ver qué es Aquí tengo dos melees Y dos milicianos Es que las milicias El problema de las milicias Es que se mueven muy lento Vale Vale Wave dos Tengo el mercado Tito casas ahora ¿Tengo casas? No Tengo buros Bueno Igual expandirme tan rápido No es buena idea ¿No? Buena Cofrecito Es que esto no lo voy a usar Tío Ignición Quemas un área Tres de PS Cada ocho segundos Ah no Durante ocho segundos Minar Más dos de oro Cuando juegas Permanentemente incrementa Esta carta en tres Wow Pero voy a utilizar esto Voy a caerme con esto Necesito casas Vale Venga Para la derecha 70 de oro Quiero probar esto A ver Está OP Esas son las ratas Que saltan Está OP Eso Quitarme una carta Una carta Una carta de casa Gracias A ver Guardias Necesito casas Tío Necesito casas La tengo aquí ¿No? La tengo ahí La carta de casa Dame la casa Dame la casa Vale House Perfecto El potter Carta Carta de queso Milicia Está muy guapo La habilidad La habilidad Esta de fuego Hostia Está bastante OP Tío Remover una carta Ganar 100 de oro 100 de liderazgo Voy a remover una carta Yo creo Voy a quitarme un queso Más cartas de casa Nice Estupendo Dámela Ahí está Perfecto Cuando ya no me haga falta Tanto el queso Lo quito ¿Esto qué es? Ah, vale Desaparecen, vale Uf Me gana un montón What Vale Pues ya no me hace falta Cartas de queso Tengo que quitármelas todos Espera Avance un poco Creo que está rota La carta del fuego Vale Casa Me la voy a llevar El mercado También me la voy a llevar Es muy bueno Airstrike Esa es una habilidad Yo creo Está rotísimo El fuego Gente, está rotísimo Vale Delete cart El queso A ver ¿Qué tenemos? Vienen por aquí Vamos a poner un mercado Aquí Sueltas una Una roca En el área Haciendo 20 de daño Me lo tengo que haber quedado Vale House Potter Voy a poner más guardias Esto El queso No me interesa Me encanta Como sale el tiempo Ahí Vale Vale Tengo la ignición Voy a poner Milicia aquí El airstrike Me lo voy a quedar Quiero probarlo ¿Vale? Está rotísimo Esto Vale Ardet Ardet Cabrones El elite El elite Espérate Se lo va a tirar El elite Vale Que tiene delay Que malo soy Tiene cierto delay Soy malísimo Vale Un cofre tocho Cartas de casa Una carta legendaria Shooting range 100% del daño Defensivo 100% De todo el daño De tus unidades De tus edificios defensivos Hay torretas ¿Vale? Lo que pasa es que no me ha salido ninguna 100% del daño Hostias A tus habilidades De Skill damage Lo que Estas cartas Las usas Y desaparecen ¿O cómo? Libro Libro Es extra ¿No? Obtien 20 ratisens Remueve Dos cartas Ah vale Es una quest Te da una quest Tienes una quest Si consigo 20 ratisens O sea Con casas y tal Me quita Dos cartas El mazo Voy a llevar esto Quiero probar eso ¿Dónde está? Ah Que es un edificio Hostia Es super grande Tío Pero bueno Es daño de habilidad ¿Eh? Pero ahora hago un montón De daño Va a tirarle un pedrusco A este Toma Toma Hago el doble de daño Tío Hago el doble de daño Con el fuego Mira, mira, mira Mira, mira, mira Va, esto es free win ya Hemos ganado Va, cartitas de queso Hemos ganado Gente Voy a quitar Voy a quitarme el otro queso Uf, tienen enemigos por los dos lados Tened cuidado Aquí que tengo Tres y tres Vale, más guardias Más milicias El gutter Esto Voy a quedarme con el ignis Yo creo ¿Eh? ¡Eh! Una quest Many rats question Vale, muchas ratas cuestionan tu liderazgo Y tu apoyo No sé cuánto El burócrata Documento Blah, blah, blah Exiliar Menos dos ratisens O menos cuatro de impuestos Hostia, esto es malo, ¿no? Es todo malo Pues nada Reduciré los impuestos Ey, ¿qué me da esto, tío? No lo había visto Más 50% de oro De las granjas Frutas Talleres No sé cuánto Hierbas Y vale Airstrike Toma El mercader Guardas Market Granja Tu siguiente habilidad de liderazgo Tendrá ¿Cómo? Un nivel no sé cuánto A ver ¿Qué es eso? Estoy rotísimo Vale, me puedo quitar Esto Esas cartas de dinero ya no me valen para mucho, ¿eh? Por aquí vienen Viene una leada muy tocha por ahí Voy a poner más guardias Ah, no me queda Ni tocasas Eso no sé muy bien qué hace ¿Tengo el fuego aquí? Vale, tengo el fuego aquí Esto no vale de mucho ya, ¿eh? Tengo que ver A ver, ¿cómo funciona esto? Next leader ability will be enhanced one level Vale ¿Esto dura? ¿El fuego dura? 8 segundos Está rotísimo Está rotísimo No me jodas No me jodas No me jodas Eso está rotísimo, tío Puma Perfecto ¡Ey! 50% de probabilidades de conseguir un consejero Un mazo de ataque a todas mis unidades No, un consejero Prende la mitad de mi oro Me da igual Me da una carta de milicia 100% de velocidad de ataque A la milicia Toma ya Vale, voy a quitarme mierdas Esta, por ejemplo Hostia, tiene los ojos llameantes ¿Por qué tiene los ojos llameantes? Me da miedo ¿What? ¿Esto me va aumentando el nivel Permanentemente? Ah, vale Lo reduce Vale, vale, vale Está bastante OP Quito el fuego Y por aquí Tíralo un airstrike Buah, como se mueren, ¿no? Es que el fuego está demasiado OP No me jodas No me pueden ganar Es imposible ¿Qué es esto? Mason Más 300 de vida Para todos los muros defensivos Grande, Mason Coño Vale, carta del quesito Mucho oro Concedí una carta del mercado Focus Fire Esto es para las torres y eso Vampirismo 30% de life steal Para mis unidades El mineo Voy a llevar el mineo, ¿eh? Va a ser mi única Mi única carta de oro ¿Qué tengo aquí? 5 y 5 Voy a poner más a distancia Aquí tengo 5 y 7 No me caguen unidades Vale, casa 100% ¿Puedo poner otra? Ah, pero no tengo dinero Poison fuck Rana venenosa No tengo dinero para eso Tú, lo habría puesto Habría puesto otro de esto, ¿eh? Vale, minero Póter Qué pena no tener para eso, ¿eh? Son 30 oleadas Igual lo conseguimos Vale, training Voy a poner otra house El póter Estupendo Estupendo Más guardias por aquí Está muy roto, tío Esto con esto Es un combazo Vale, espera Voy a poner esto ¿Qué es eso? Whistle warrior 24 de defensa O 24 de vida 4 de ataque 4 de oro No se ha muerto Vale, se muere, se muere ¿Qué coño? Carta de casa Por favor Vale Casita Minear Bueno, no tengo nada de oro Eh, contratar un asesor de construcción Un asesor de habilidad Un asesor de economía Una de economía Los mercaderes se caen en la ciudad 15 segundos extras Bueno, no está mal Vale, póter Voy a caerme lignis, ¿vale? Y lo voy a tirar aquí Tiro lignis Eh, utilizo el ultimate Para ganar algo de oro Hostia, es que he sacrificado Muchas cartas de economía Y ahora es que jodidete, ¿eh? Vale, mining Potter El Potter va primero, coño Herier Pareces tonto Expedición No El cuerno Más ataque No sé cuánto Cada 100 segundos 5 ataques para las unidades de milicia Más 10 ratices Más 10 impuestos Buah, esto es buenísimo Pero no puedo comprarlo, tío Vale, quesitos El último quesito sobra Se tira mal Una plaga Más 3 cartas de purificación Un solo uso Menos 3 ratices Incrementa La penalización en uno La siguiente vez que descartes una... Joder They will come back To threaten the city No sé qué es eso, ¿eh? Dame dinero, anda ¿Y estos? Whistlepriest Curan Qué hijos de puta Vale, training Voy a ahorrar un poco, ¿eh? Y tengo que usar más la ultimate, gente Vale, el mining Tengo que ganar dinero con el mining 7 y 4 5 y 7 Vale, pues voy a tirar el ignite Y paso turno Bueno, ignite y trato de este Te voy a ir consiguiendo oro con el mining Con el mineo, que es la carta que se va acumulando Esta Vale, el mineo Se va acumulando Cada vez que la usas Más 3 ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Están borrachos! Vale, ganamos, ganamos, ganamos Estoy rotísimo, estoy rotísimo ¿Esto es una fase de elite? Sí, era fase de elite Vale Arbalist Obtienes un crossbow rat A ver, dámelo Y el crossbow rat Tiene ataque perforante Eh, viene el mercader ¿Cuánto le queda a esto? ¿Y a esto? Vale Vale, con el mineo empiezo a ganar dinero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf, voy a ponerlo aquí A ver que me vende el mercader Vale, tengo una de misión 15 segundos entre la siguiente oleada Todas mis unidades Tienen menos dos ataques Pierdes la mitad de tu oro Prefiero perder la mitad del oro La verdad No te voy a engañar Uff ¡Hostia! Otra carta de mineo Porque se acumulan Entre las dos Vale, no quiero nada de aquí ¿Eh? All mining cards Más dos, pones ¿Cómo? No tendría que acumularse No tendría que acumularse Estas más 20 Estas más 5 Bueno, se suman O sea, esta aumenta esta Y esta aumenta esta Bueno, está bien Dios, por ahí vienen muchos bichos, ¿no? Ardet, cabrones Ey, este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo Ataca a distancia, vale Ey, está disponible esto ¿Me das algo bueno? Cada 20 segundos Cada 120 segundos Mejor una carta ¡Oh, no tengo! Nada, lo pierdo La última no la uso Porque pierdo dinero Aquí minear Training El tiempo de redraw Aumenta Se reduce dos segundos Pero Tengo menos 6 en impuestos Más uno Más un asesor Pero aumenta el coste De mi economía En 10 O sea, mis cartas de economía Nada, prefiero perder impuestos ¿Eh? Y el crossbow rat Voy a poner otro aquí, ¿eh? Está rautísimo el crossbow rat Estoy a primero Vale, tengo mucha pasta Ahora mismo, ¿eh? Vale, por ahí eso Y aquí tiraré ¿Y esos pequeñines que son? ¡Toma! Vaya defensa me he montado ¡Buah! Me guanchotean a las ratas, ¿eh? A los melees me los guanchotean Vale, la carta de casa Dámela, por favor Gracias El potter va primero Herier Eres tontísimo, tío Vale, viene Herit por la izquierda Necesito mi carta de fuego La carta del fuego Es la que me ayuda a ganar Ahí está Tengo aquí una legión montada Mira, nueve Nueve a distancia Cinco melees Y un crossbow man Esto Aquí tengo dos crossbow man Tengo dos Estas élites, por cierto No le reviento, ¿no? Vamos que sí le reviento Es que le aniquilo, tío Ni se acercan No llegan, no llegan, no llegan El mercado está disponible Vale, primero el queso Vale, el mercado Mira, las torres Esto es lo que os dije, gente Hay torres Y catapultas también Solo puedo comprar una Vale Pues el potter ¿Y esto qué es? Es una misión Una carta al azar de economía O una carta de construcción De construcción, va ¿Y esto qué es? Berserker Hace el doble de daño Cuando otras ratas mueren Ojo Emergencia Robo cartas hasta que tengas seis Eh... No me interesa nada, creo No me interesa nada Gracias Silent Más doce cartas Cuando seas redraw Más dos segundos Más doce colta Pias, dámelo Creo que está roto ese No puedo repararlo, eh Hasta que me lo rompen Vamos a poner una torre de esta Vamos a ponerla aquí Vamos a poner esto también No voy a ponerlo por aquí Esto por aquí El training El mineo Vale, mineo El potter Más training Otro crowbowman Bueno, este paso Vamos a darle a 30, eh Mete bastante esto Tiene un montón de rango, eh La torre No quita mucho Puf Hostia El crowbowman Atraviesa a todos, eh ¿Os dais cuenta? ¿Lo veis como atraviesa a todos? Está broken, tío Debería expandir un poco más el territorio Venga, leadership Está bien Vale, mineo El potter El training Y voy a guardar esto Para tirarlo ahora Me está carrileando El ignite Que es una locura, eh Tío, el potter Siempre lo tiro de último Soy un puto desastre Voy a poner otro crowbowman Dios, el crowbowman No pueden avanzar Con el crowbowman Tengo que quitarme la milicia Yo creo ya Dios Mira, mira, mira Dios bendito Mercado de queso Uy ¿Qué es esto? Trabajo duro Por 6 segundos Sin bocas Oro Ah, vale Trozos de oro, ¿no? Menas de oro Que dan dos de oro Cuando las tocas Carre tu mano No sé cuánto Longbow rat Este tiene un montón de rango Me lo voy a llevar Voy a llevar el ese Mineo Train Carta de casa Cartita de casa Cartita de casa Para el potter primero Minin Minin ¿Este? ¿Este? Pumba Tengo una quest Carta de refuerzo Más 40 Más 40 de vida Más 40 de vida Al muro seleccionado ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Dame eso Que tengo este muro tocadísimo Están muy rotas Las ratas ballesteras Son free win Las ratas ballesteras Gente Son free win ¿Otra misión? ¡Eh! Mejora una carta militar al azar A la milicia ¿Tú qué me das? Entrenamiento Longbow rat Queso ¿Otra torre? Otra torre Why not Vale Mineo El potter Vamos a ir reparando esto poco a poco Otro de esto Militar de nivel 2 Otra torre No me da para esto ¿Puedo hacer? Ah, no puedo ¡Ey! Misiones Obtén 100 de alma ¿Qué es eso? 10 de bounty Soul ¿Qué es soul? Ah, cuando mate unidades O sea, tengo que matar a 100 unidades ¡Hostia puta! Me rompen el muro Me lo rompen, me lo rompen, ¿eh? Atrás, atrás, atrás Hay que retroceder Hay que retroceder Se la han roto, ¿eh? Longsword rat Está rotísimo ese, ¿no? Vale Está muerto el boss ¡Madre! Más 20 ratisens ¡Uh! Dámelo Más 2 consejeros Pierdo la mitad de mi oro 20 ratisens Mejor Tengo que reparar todo Carta legendaria Blessing Bendición Por lo siguiente que tiene 10 segundos Robas cartas De forma... ¿Cómo? Las cartas que roban Estarán mejoradas Temporalmente Hostia, no me gusta nada, ¿eh? Ah, ¿puedo elegir y cancelar? Si no quiero Mejorar una carta ¿Sabes lo que te digo? Voy a mejorar el Ignite Está rotísimo el Ignite Cuesta más oro Cuesta brocken A ver Volved aquí Volved aquí Hay que reparar todo, ¿eh? Joder, pedazo de boss, hermano Listo Perfecto Escúchame, ¿se acumula? Vale, 27 Sí, se acumula Potter Minim Milicia Más Crobo Man Más guardas Oleada 20 de 30 Uh Nos queda poquísimo Para el siguiente Reforzar No tengo que reforzar nada, ¿no? Tiene 620 de vida Eso Quiero quitarme Algunas cartas de De eso, yo creo Lizard Warrior Tienen ciento y pico de vida Wow Mi cofre Vale, mineo Mineo Tío, el Potter siempre va a primero Javier ¿Qué es esto? Carta de Slum No, no quiero eso Es que no sé muy bien para qué vale Alguien me explique para qué vale el Slum Vale, fuera Tengo muchísimo oro ya, ¿eh? Vamos a poner más milicias Vamos a poner una casa Training Este tío que está OP Berserker Quiero lo que me mejoraba, cartas Quiero a este y quitarme La milicia normal O sea, quiero a este y quitarme la Daño a Oe Quiero quitarme la milicia normal Del mazo Tengo ya Once cartas en el mazo No Catorce o así Este, quiero a este tío Bala folatra Bala folatra Míralo, míralo Míralo Mora un montón, ¿eh? La rata esa Vale Dios, es que meto muchísimo, tío Meto muchísimo Quiero quitarme la milicia Y los guardias estos A ver, no me dan Vale, vienen por la derecha, ¿eh? Podría mandarlos a la derecha Podría mandarlos a la derecha ¿Para qué diciendo por ahí? Sparro un es Cada cinco segundos ¿Cuánto? Una lluvia de flechas Que hacen 20 años de área ¡Hostias! El poter, el mining Training No quiero nada de esto ¡Ay! Se han quedado aquí Bueno, da igual Ya no valen de nada Esto aquí Esto aquí Esto aquí 98 me da el mineo, ¿eh? ¿Qué es eso? Espera Que a veces un poco ¡Qué poco le he quitado! ¡Se lo ha comido! Air strike, air strike, air strike, air strike ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¿Cuánta vida tiene ese bicho? ¡Hostias! Escúchame Me han matado a todas las unidades No tengo oro Vale ¡Joder! Mejorar una carta La forma de una carta En carta legendaria Los guardias Bendición Bueno, no está mal David Me da la carta de slinger Cada cinco ataques Aumenta la duración del stun Mejorar carta, tío Creo que hay muchas cosas ya, ¿eh? No tengo dinero para comprar Usa carta economía 60 veces Vale, dame esta No tengo dinero para esto ¡Hostias! Se han quedado atrás Mis unidades, ¿no? Oye, ¿y mis unidades? Ah, se han quedado aquí atrás Se han quedado atrás Mis unidades, tío Que fail Las he dejado atrás No me he dado cuenta Ya, que paliza me meten Chaval ¡Qué paliza me están pegando! Me vienen por todos lados ahora, ¿eh? Vale Volve de atrás, anda Ah, no tengo defensa en la derecha No, hay que defender atrás ya, ¿eh? Se va a acabar pronto ya, ¿eh? Gente, se nos ha acabado la partida, ¿eh? No puedo jugar ¡Hostia! Se acabó No he podido defenderlo Me he saturado, ¿eh? Me he saturado Me he saturado, gente Bueno, me he desbloqueado cosas Logro no he desbloqueado Scientist Es que hay demasiadas cartas Gremie de mercenarios Cada seta segundos Ganas tres cartas militares Efímeras Pique rat Contratar Guapo, está muy divertido, ¿eh? Gente, ratrópolis Juegazo Es muy divertido Para echar las horas muertas Mola un montón Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao No, no se va a hacer No, no, no Nos vemos en el siguiente